¿Qué pasa con el presidente Fernández? Nadie desea asumir en un país como el que le tocó asumir al presidente Fernández. Esta es una realidad, podemos discutir horas acerca de las características de una emergencia, pero a cualquiera que le toque asumir cualquier país sin acceso al crédito, literalmente en default, en una situación puntual de total falta de dólares para lo que fuera, con una pobreza del 40, es un país claramente difícil de administrar. Para mí hay tres cosas que de alguna manera son transversales a cada una de las decisiones que va tomando. La primera, busca un principio de solidaridad claramente en cada una de las decisiones, busca una ayuda frontal hacia los más vulnerables. La segunda, busca recuperar la economía, y voy a intentar en cada uno de los ejemplos mostrar cuáles son las medidas proactivas que están buscando con esta ley a la hora de recuperar la economía. Y la tercera, y algo que muchos no creían que iba a pasar, busca que todo esto sea hecho con coherencia y solvencia fiscal. Mucha gente decía, bien Alberto, viene su equipo con la maquinita, y claramente no. Y para que haya solvencia fiscal en un país que no tiene acceso al crédito, que tiene un déficit secundario enorme porque se pagan intereses enormes, sin duda alguna que hay que tomar decisiones que no son simpáticas. Y acá quiero decir una cosa que todos sabemos, porque los que estuvimos de un lado o del otro en oficialismo-oposición, gobernar no es fácil. Gobernar es decidir, y decidir es priorizar. Si uno tuviera los recursos para todo, no tendría por qué priorizar. Pero en una Argentina, hoy, con serios problemas financieros, hay que priorizar. Como no tenemos acceso al crédito, como no tenemos los dólares suficientes para hacer las importaciones, para cubrir la demanda, y además para pagar las deudas, nos pide una autorización para negociar, pero no la deuda que está por ir a tomar. Había sido que ahora el problema es aquel que tiene que resolver la deuda que ha heredado y no aquel que la hizo. Y acá claramente quiero decir una cosa, ya demostró el presidente Fernández su talante en esta situación, porque nos movió un dedo para traer esos cerca de 11 mil millones de dólares que quedó pendiente de desembolso del Fondo Monetario. Entonces, ¿nos pide facultades? Sí. Pero nos pide facultades para arreglar el problema heredado, no para endeudarnos más. Pierden cuidado, no nos vamos a endeudar más porque nadie nos presta un mango. Y nadie nos presta un mango porque pasaron cosas en cuatro años de un país desendeudado, yo creo que en torno al 40% estaba, y hoy estamos cerca del 100% de un PDI. Se enojan de que le demos poderes a un presidente que ya nos avisó lo que va a hacer. Nos avisó que va a congelar las tarifas por 180 días. No nos está pidiendo el presidente poderes para subir las tarifas. Entonces yo me pregunto, y lo dije hasta el hartazgo acá, que había que mirar la rentabilidad de las empresas energéticas los años anteriores. Esa rentabilidad de las empresas energéticas por balance, no porque yo digo, era la plata que metida la mano en el bolsillo del consumidor, del ciudadano, del vecino, hizo que no le alcance para vivir o que no le alcance a la PyME para subsistir. Entonces quienes subieron de manera exponencial, literalmente y prácticamente dolarizando las tarifas, hoy se escandalizan porque el presidente pide facultades para congelar, para cuidar a los más vulnerables por 180 días. No Cinedie, por 180 días. Y la verdad que claramente me parece que el pueblo le votó a Alberto Fernández para que tome esta decisión.